El concepto erróneo de la virginidad. Desde siempre las mujeres nos hemos sentido presionadas por un concepto que viene desde hace miles de años y prevalece en nuestra sociedad hasta nuestros días. Esta palabra que nos ha mantenido oprimidas por tantos años es virginidad. ¿Virginidad? ¿Pero esto dónde lo hemos escuchado? Seguramente esta palabra te es familiar, pero es probable que no tengas el suficiente conocimiento al respecto. Por eso decidimos hacer una entrevista a personas de distintas edades y sectos para saber qué conocían de este concepto. A partir de esta entrevista pudimos observar las diferentes opiniones y decidimos realizar una investigación y análisis al respecto de este tema. Acompáñanos a ver qué respondieron. ¿Qué conoces por la palabra virginidad? La virginidad es un término para diferenciar las personas que ya tuvieron su primer encuentro sexual y las que no. ¿Su grupo de amigos es importante el haber tenido relaciones sexuales? Sí, cuando se reúne uno con los amigos es un tema relevante y lo encontramos en todos lados. Lo vemos en publicidad, lo vemos en revistas, lo vemos en internet, en películas. Entonces, siempre está relacionado. Cuando tú lo quieras mirar, siempre hay relación con el sistema. ¿Crees que es importante ser virgen para contraer matrimonio? Bueno, en mi opinión personal considero que no. Considero que desde que uno tenga una sexualidad responsable, pues es necesario vivirla, tenerla y de pronto eso hace un poco a las parejas tener un poco de mentalidad más abierta. Como segunda pregunta, ¿crees que una persona que no es virgen es una persona impura? No. Una persona que no sea virgen es una persona que simplemente ha tenido una experiencia sexual en su vida, pero eso no debe clasificarse como una persona impura. porque hay personas que de pronto tienen otro tipo de enfermedades, trastornos, patologías y tampoco se les ha clasificado como una persona impura. Mucho menos una persona que no se dice. ¿Crees que hay una idea específica para llegar a perder la virginia? En mi opinión personal, no, visto que estamos en el siglo XXI y cada quien es libre de hacer lo que desee en el momento que se sienta más seguro. ¿En tu círculo familiar este tema se considera un tabú o se habla? Lamentablemente sí, se considera un tabú en ciertas situaciones, visto que nuestros padres crecieron en otra época, obviamente con otras ideologías, que lamentablemente nosotros los adolescentes no entendemos porque tenemos una mente más abierta debido a todo lo que nos enseña la sociedad de hoy en día. Durante estas entrevistas pudimos observar que el significado de la palabra virginia depende del contexto social en el que se esté hablando. Esta puede ser entendida desde un punto religioso, social o ya sea biológico. Las respuestas obtenidas demuestran la gran ignorancia que hay en este tema y el mal uso de esta expresión, pues es incorrecto y muy machista afirmar que es un solo estado o una condición de la mujer, ya que el hombre también tendrá su primera experiencia sexual al igual que la mujer. Por otra parte, las personas al escuchar el término perder la virginidad solo piensan en el himen roto, lo cual es completamente errado y así lo explica la ginecóloga Laia Valls-Pérez. Dice, ni siquiera tiene que romperse porque no es una membrana cerrada que cubre la vagina, más bien es una especie de anillo de un tejido muy elástico, así sea por penetración o masturbación, el himen se estira, pero siempre volverá a su forma original, lo cual confirma la incoherencia de este concepto. Incluso la virginidad se encuentra estrechamente relacionada con la religión y creencias de cada persona, jugando así un papel bastante importante para algunas a la hora de contraer matrimonio o tener una relación amorosa. Esta decisión es totalmente personal y depende de los tiempos y planes que cada quien tenga para su vida, ya que no existe una edad específica para tener la primera relación sexual, aunque debemos ser conscientes de que se debe tener un nivel de madurez y conocimientos adecuados a la hora de llevar esto a cabo. En esta entrevista hubieron algunas personas que no quisieron revelar su identidad e incluso hubieron algunas que no quisieron hablar de este tema. Con esto se puede evidenciar el gran tabú que existe por parte de la sociedad, incluso de las familias con respecto a la virginidad, generando así un nivel de desinformación que nos afecta a todos, dando así la idea de que no es pura la persona que haya tenido su primer encuentro sexual. Por ello, se puede decir que esto solo aporta a la diferencia social y discriminación tanto en los grupos familiares como en los círculos de amigos. Además, el sexo se ve en todas partes, en redes sociales, libros, películas, música, revistas, entre otros, por lo que no se debe juzgar, encasillar o clasificar a una persona que haya tenido una o varias relaciones sexuales, independientemente de su edad, su orientación sexual, su sexo, su religión, entre otros. Esto es totalmente respetable y no debe ser motivo ni de discriminación o de burla hacia una persona. En conclusión, aunque no debería ser así, la virginidad sigue jugando un papel muy importante en nuestra sociedad. Jóvenes, adultos y ancianos se siguen cohibidos de hacer o no hacer por el medio de ser juzgados por este aspecto. Consideramos que este término no debería tener tanta importancia en nuestros días, que es totalmente erróneo y que no aporta absolutamente nada a la integridad de una persona.